Armandito Corte, Carlos Enrique Gutiérrez y Hugo Bárbara en Santa Marta No sé por qué razón, no puedo comprender que no soy tan feliz Que al conocer tu amor encontré una verdad que me aleja de ti Por eso reconozco y te digo, yo quiero hablarte claro mi diosa Que te deseo nomás como amigo, pa' quedarle más largo a las cosas Nadie conoce su amor que le espera, cuando uno llega parece mentira Yo solo busco un amor que me quiera, que sea de mí nada más Yo no puedo fabricar un amor de cristal que me quiera nomás Solamente tú solo me crees, que deje las cosas que adoré Olvidarte mi felicidad Como niego a Dios y tengo fe, si yo creo que no es primera vez Que un testigo dice la verdad Mi primera ilusión fue encontrar un querer Que acompañe mi voz aunque esté sin canción De un momento difícil me sepa entender Que no solo en el mundo hay belleza y amor Como el amor de Carlos Guillermo Llávez y Pilar Valles Y esta guitarra para Belita Gómez San Francisco de Asís y el divino niño ¡Acompáñeme! No necesariamente tengo que vivir de mi primer amor Cuando uno se arrepiente y decide querer, lo hace de buena fe Yo tengo la razón pa' decirte, pa' que me hago pasar de inocente Si yo me callo puedo fingirte, por el sensible error de perderte Cuando el mejor testigo no caña, que duda puede quedar de lo nuestro Si yo puedo condenarte por nada, pero murió tu razón Es imposible alcanzar esa estrella fugaz que miramos los dos Solamente tú solo me crees Que dejé las cosas y adoré Por brindarte mi felicidad ¿Cómo niego a Dios si tenga fe? Si yo creo que no es primera vez Que un testigo dice la verdad Mi primera ilusión fue encontrar un querer Que acompañe mi voz, aunque esté sin canción En un momento difícil me sepa entender Que no solo en el mundo hay belleza y amor Osvaldo Álvarez, canto y Horacio Gutiérrez Que no solo en el mundo hay belleza y amor Que no solo en el mundo hay belleza y amor Gracias.